qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos todos los días en el canal de youtube y en todos los vídeos explico y hago siempre hincapié en que la mejor forma de aprovechar las columnas y los muebles es intentando instalar los cajones cajones interiores y yo creo que todavía en un mueble como el que te quiero enseñar ahora coge mayor importancia 40 centímetros de ancho claro que pasa los estantes si los vamos cargando por la parte de adelante es mucho más complicado llegar a la parte trasera pero sin embargo cuando abres el cajón fíjate qué sencillo es retirar cualquier envase si es cómodo en el cajón superior ahora imagínate en el inferior abro veo perfectamente lo que necesito cojo el envase más pequeño y atrás del todo cierro fácilmente con el pie y cierro mi puerta automática además de esto sabes qué pasa que mira la organización en una cocina es vital saber dónde tienes las cosas a la hora de cocinar creo que es importantísimo y teniendo cajones interiores puedes hacer lo que tengo yo en mi casa decir bueno pues todo un cajón entero para las conservas cuando vaya a buscar una conserva sé que tiene que estar en el cajón la fruta los envases tú decides cómo hacerlo cada cajón tiene un sentido y así toda la familia puede encontrar fácilmente cualquier envase lo mismo nos ocurre debajo de la torre de horno y micro en este caso le hemos instalado dos cajones interiores muy sencillo de poder llegar a la parte de atrás empujar cierre automático y aquí una vez más volvemos a cerrar la puerta ya lo sabes si tienes la oportunidad de colocar cajones interiores no lo dudes por cierto sabes que este proyecto lo tienes completo en nuestro canal de youtube espero que te guste este proyecto yo soy daniel colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós y